Si sos usuario del transporte público, atención, porque habrán más buses por la noche. Es porque con el aumento del trabajo nocturno, también crece la cantidad de trabajadores que se desplazan de sus trabajos hasta sus casas después de la medianoche. Según el Ministerio de Trabajo, se busca garantizar el servicio de buses por la alta cantidad de gente que necesita movilizarse en ese horario. Los colectivos estarán disponibles nuevamente en el área metropolitana desde febrero, después de una pausa en enero por las vacaciones. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.